Baila rico, mi gente, con la punta al pie Baila con la punta al pie, goce con la punta al pie Recuerda, no siempre mata, con la punta Baila rico, mi gente, con la punta al pie Baila con la punta al pie, goce con la punta al pie Baila siempre mata, con la punta suave Baila con la punta al pie, goce con la punta al pie Están tocando la gloria, pa' que baile usted Baile con la punta en pie, goce con la punta en pie No voy a encontrar un poco como yo Tan bonito, tan bonito y tan chulito Que desde los ratitos te acalentaba yo Te acalentaba yo, te acalentaba yo Y tuya se me fue, mi hijita se me fue Se me van a mover, baile pa' Nueva York Se me fue Cuando te acalentaba yo 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 Y que me ahogue la vida también Si descubro que amas la otra mujer Si te hay una cara para mí Sé que no sé para los demás Porque vuelve a meterse en mi pensamiento A acabar toda la campaña que te da Para vivir Para vivir Es que tú no sabes Para que siempre no sé Se votó, se votó La toma y se votó Ella es la negra y se votó Ella es la reina, no es la reina Se votó, se votó La toma y se votó Ella es la negra y se la reina, no es la reina Se votó La toma y se votó La toma y se votó Ay, que apareció Reglaste que de ti me enamorara Y me acostumbraba solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar contigo Siendo ajena No veo cuánto me llego a tu traición Yo que soñaba con hacer tesoría Con tu dolor me traicionaste el corazón Si lo engañaste a ver A mí me esperé ¡Cara de yo! 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 Y esta de la tierra ¡Cara de yo! ¡Dale, de yo! ¡Cara de yo! ¡Gracias!